Yo no sé qué te pasa, que junto vengo a verte a tu alma, a tu casa Cuando se reencuentra con mi vela, yo me pregunto si yo me quiera ¿Y por qué no se escucha con tu cara? Cuando se reencuentra con mi vela, yo me pregunto si yo me quiera ¿Y por qué no se escucha con tu cara? Cuando se reencuentra con mi vela, yo me pregunto si yo me quiera ¿Y por qué no se escucha con tu cara? Cuando se reencuentra con mi vela, yo me pregunto si yo me quiera ¿Y por qué no se escucha con tu cara? Cuando se reencuentra con mi vela, yo me pregunto si yo me quiera ¿Y por qué no se escucha con tu cara? Cuando se reencuentra con mi vela, yo me pregunto si yo me quiera ¿Y por qué no se escucha con tu cara? ¿Y por qué no se escucha con tu cara? ¿Y por qué no se escucha con tu cara? ¿Y por qué no se escucha con tu cara? ¿Y por qué no se escucha con tu cara? Cuando se ve yo 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 cuando se ve Y cuando se me llamo en la primera vida, yo me pregunto si tú me quieres ¿Por qué te rotes otro con tu casa? ¿Por qué bailo con tu sueño?